Antorcha TV Periodismo crítico Cerca de las 4 de la mañana, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Fuerza Civil, por órdenes del alcalde Ricardo Palacios Torres, intentaron de nueva cuenta desalojar e intimidar a los comerciantes antorchistas que mantienen su plantón frente al Palacio Municipal, informó el representante regional de Antorcha, Miguel Bastián Sierra. Explicó que desde temprana hora, los compañeros antorchistas comenzaron a notar la presencia de los elementos de seguridad, con caretas, toletes y escudos, preparados para iniciar el desalojo contra los comerciantes que se encontraban vendiendo sus productos en el parque. Se acercaron a ellos pidiéndoles que se retiraran en ese momento, se acercaron al plantón que llevamos 21 días aquí frente al Palacio Municipal y amenazándonos que si no nos retirábamos, que si no se retiraban nuestros compañeros comerciantes, pues iban a ir contra de ellos, los iban a quitar, los iban a mover y a quitarles su mercancía. Señaló que desde hace 21 días, los comerciantes se encuentran sin ni una fuente de empleo, pues Palacios Torres los mandó a retirar de su lugar de trabajo, motivo por el cual los comerciantes tomaron la decisión de apostarse frente al Palacio Municipal ante la negativa del municipio por atender las necesidades de los cuatepecanos, como es el respeto a su lugar de trabajo y los servicios de primera necesidad para tres colonias del municipio. Los compañeros lo que piden solamente es trabajo, que se les deje trabajar, que ya desde hace 20 años nos vienen haciendo, sin embargo el Ayuntamiento Municipal, el alcalde Ricardo Palacios, pues es una persona insensible a las necesidades del pueblo. Lo único que piden es que ellos tengan donde poder trabajar, llevar sustento a sus familias. Y no solo eso, sino que además estamos exigiendo para tres colonias de este municipio, la colonia 2 de marzo, la colonia Palo Blancal y la colonia Gobernadores Obras y Servicios, ya que desafortunadamente desde hace 20 años están en el olvido. Ninguna autoridad los ha volteado a ver, es el día que no tienen ni cuando menos servicios de energía, red de agua, en drenaje sanitario y sin embargo nosotros estamos exigiendo esa parte. De igual forma, Bastián Sierra lamentó las acciones de represión que el gobierno del estado ha tomado en contra de los antorchistas, permitiendo que se violenten los derechos de los veracruzanos y dejándolos en la indefensión, pues los elementos de seguridad pública dependen del estado. Si ellos estuvieran del lado del pueblo, como lo vienen anunciando, pues el día de hoy no estuvieran aquí reprimiéndonos estas personas, estos granaderos, sin embargo se está viendo claramente la insensibilidad, se está viendo que el gobierno del estado pues está reprimiendo a la gente humilde, a la gente que solamente pide trabajo y exige que se le regrecen por derecho sus impuestos en obras y servicios, sin embargo estamos viendo lo contrario. En ese sentido, dejó en claro que el movimiento antorchista no dejará solo a los comerciantes y seguirán luchando hasta que el alcalde Ricardo Palacios Torres respete los derechos de los comerciantes y cumpla con las obras que son en beneficio de los cuatepecanos. Entonces el día de hoy pues nos encontramos aquí preparados, no bajaremos la guardia en esta lucha que ha emprendido el antorchismo y vamos a seguir luchando hasta que podamos conseguir lo que pueda para nuestros compañeros. Pues aquí invitamos al pueblo cuatepecano y al pueblo veracruzano que se sume toda vez que estamos viendo la represión de los gobiernos municipales como es el caso de Coatepec, como es el caso de Tantoyuca, nuestros compañeros, también la autoridad municipal lo está reprimiendo y la autoridad estatal que no quiere resolver a campesinos, a colonos, a estudiantes, no nos quiere resolver cuestiones que son muy sencillas y que en muchos casos no implica recurso. Sin embargo, ahora es el momento que hemos estado pidiendo y acercándonos al gobierno del estado y no tenemos ninguna respuesta. Informó para ATV desde Veracruz, Itzel Miranda.